Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, en el cual se conmemora la lucha de miles de mujeres por el respeto y la igualdad de derechos. Antes se tomaba que la mujer solo quedaba embarazada, paría a la niña o al niño y hasta ahí nomás quedaba. Hoy en día pensamos muy diferentes porque hoy en día la mujer en vez de tener al niño y no solo siendo madre soltera también, quiere prepararse y salir adelante. Como hoy vemos también que la jefa es una mujer de policía y hoy en día la mujer lo que queremos es ser mejores cada día, desarrollarnos y demostrar que todos somos iguales. No importa si somos hombres o somos mujeres, lo que importa es el conocimiento que tenemos, nuestra disposición, el esfuerzo que ambos debemos de tener. Ellas son las que mantienen siempre unidas a la familia y fíjense que no es por ofender a los varones, pero siempre ellas saben un poquito más que ellos porque se expresan mejor y tienen mucho sentimiento. Estas ideas de igualdad son las que generaron la celebración de cada 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La conmemoración surge hace más de 100 años, cuando se dieron una serie de atentados contra derechos laborales de mujeres. Ellas mismas se levantaron y decidieron demandar su derecho al voto, a la no discriminación laboral, a ocupar cargos públicos y a la formación profesional. Hoy las demandas cambiaron un poco. Yo lo que hago en mi casa, digamos que si a mí me ponen a limpiar, a cocinar, yo le digo que no solo a mí me pongan pues, porque que pongan hermanos también, eso es lo que hago yo. A veces los hombres son machistas, podría decirse así, y piensan que los hombres no pueden ser los quehaceres en la casa, pero yo no pienso así, sino que a mí me gusta hacer quehaceres también. Mi hermana cocina y yo tengo que limpiar, y a veces yo cocino y ella tiene que limpiar y todo así, a veces pasa con mi primo también, aunque a veces nos molesta porque estar limpiando y todo, pero lo tenemos que hacer para tener igualdad en la casa, así como la tiene mi papá y mi mamá, porque ellos trabajan por igual. Es que es fundamental la educación en el hogar y en el colegio, ahí ponemos en práctica el respeto por igual hacia hombres y mujeres. Por desgracia en nuestro país, la ola de maltrato hacia las mujeres crece cada año. En el 2012, por ejemplo, se registraron 85 femicidios, es decir, asesinato contra las mujeres. Los chavalos opinan que la responsabilidad de frenar esta catástrofe está en manos de la sociedad y del gobierno. Pues yo creo que el gobierno y la sociedad debemos de ponernos de acuerdo para hacer campañas publicitarias contra la violencia, ya que la violencia no debe existir en el mundo ni en la sociedad, porque eso no está bien, violentar a las mujeres no está bien, ni golpearlas, ni insultarlas, ya que ellas merecen mucho respeto. Los hombres que hacen eso piensan que solo ellos pueden salir, pueden tener muchas mujeres, pueden tomar licor y por eso ocurren bastantes homicidios. Muchas mujeres mueren porque se quedan calladas, por el miedo, el temor en que si hablan, después quién les va a ayudar. O muchas personas también no los dejan a los hombres que les pegan porque piensan en los hijos. Dicen quién les va a dar de comer a mi hijo o qué les va a pasar a mi hijo, tengo que pensar en mi hijo. Pero nosotras las mujeres nunca nos ponemos a pensar también en nosotros, porque así como son importantes los hijos, también nosotros. Si a nosotras nos llega a pasar algo, a la mujer, ¿con quién van a quedar los niños? Hay que darle una cadena perpetua porque la gente así no puede sobrevivir aquí en la sociedad, porque ¿cómo van a seguir haciendo eso aquí? Van agrediendo más a las mujeres, hasta los niños sufren eso. Los varones no se, como miran que las mujeres están creciendo y están sacando mal a los hombres públicos, como la envidia. Pues aunque no lo quieran aparentar, pero ellos tienen como que envidia que las mujeres son las que están sobresaliendo más. Ya les buscan cómo asesinarlas, pero no, el gobierno lo que tiene que hacer es buscar cómo sacar a las mujeres también adelante, no como a los hombres, porque ahora en el mundo pues las mayorías de trabajo son de hombres, pero ahora están saliendo las mujeres. Los agresores de las mujeres son en su mayoría hombres, esposos, parejas y exparejas. No es normal ninguna forma de abuso contra una mujer. Luchemos por una sociedad donde todos tengamos los mismos deberes y derechos.